Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que como todos los seguidores de la cantante Barranquillera estamos a la expectativa de este próximo 29 de mayo, el día que saldrá la nueva colaboración de la Barranquillera con Manuel Turizo, la cual como todos sabemos se llamará Copa Vacía y lo más seguro es que sea un hit mundial como Music Section número 53, Te Felicito, Monotonía, Te Cugé con Karol G y su más reciente éxito acróstico en donde canta con sus dos hijos Milan y Sasa. Pues bien, desde que la colombiana se separó del exfutbolista español Gerard Piqué, la prensa española e internacional por alguna razón quieren relacionarla con una nueva pareja sentimental. Primero fue el actor estadounidense Tom Cruise, luego le siguió el piloto de la Fórmula 1 Lewis Hamilton y luego recientemente su amigo entrañable Alejandro Sanz. Hasta el momento ninguna relación ha sido confirmada por la cantante ni por algún medio que realmente tenga pruebas por medio de fotografías. Sin embargo, muchos medios españoles he notado que hablan más de la cuenta de Shakira. Es más, he notado que cada vez que tienen la oportunidad le echan el agua sucia a la Barranquillera y exaltan a Piqué y a Clara Chía. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Será porque Shakira es latina? Hablemos de un periódico en específico, el Nacional de Cataluña. En sus más recientes publicaciones han salido una serie de barbaridades acerca de Shakira que he quedado en una sola pieza. Hablemos de este artículo, el cual dice lo siguiente. Sigue obsesionada con Piqué, que Shakira sería obsesionada con Piqué. Hace meses que no lo ve, que no vive allí, que ni siquiera comparte continente con su ex. Y Salave Miami sigue haciendo valer su victoria en el acuerdo de separación. Recapitulemos, se ahorra una pensión de separación que le tendría que pagar por ley a Piqué porque ella es inmensamente más rica que la ex futbolista y lo tiene que compensar por la pérdida de estatus. Le quita la custodia de los niños, se los lleva lejos de la familia de los Piqué a los Estados Unidos e impone la cláusula anticlarachía. Como todos sabemos, Shakira está feliz disfrutando de su soltería con sus hijos. En estos momentos está en Costa Rica disfrutando de la naturaleza en compañía de sus amigos. Otro artículo que me llama mucho la atención es que Shakira lleva 15 años viéndose a escondidas con otro hombre, también durante la convivencia con Piqué. El artículo dice lo siguiente. El verdadero amor de su vida según los medios de comunicaciones internacionales es el mismísimo Alejandro Sanz. Son amigos desde hace 15 años cuando cantaron juntos la tortura. Lewis Hamilton tan solo sería una bola de humo para distraer a la prensa y Shakira estaría viéndose con el cantante de forma discreta. Al ser amigos nadie sospeque absolutamente nada. El artista, que no pasa por un buen momento, la visitó en varias ocasiones el año pasado cuando vivía en Barcelona. Estuvo en la fiesta de cumpleaños el pasado mes de febrero. Dios santo, esto ya es lo último. Dan a entender que Shakira fue amante de Alejandro Sanz durante el tiempo que convivió con Piqué. Definitivamente es una total locura. Y por último analicemos este. Último artículo que Shakira está enloquecida por la boda de Piqué y Clara, ya que según el periódico la cantante está enloquecida y furiosa por la boda y que por esa razón no dejó ir a Milan y Sanz al matrimonio. Y lo peor, comentan que los padres de Piqué han recibido con los brazos abiertos a Clara Chía, que es muy querida en parte por el argumento de ser catalana. Shakira no les gustaba porque no hablaba catalán y está así. De hecho, si te das cuenta que todos sus comentarios son racistas, xenófobos y clasistas. ¿Cómo es posible que un periódico tan importante de España haga este tipo de comentarios tan fuera de lugar sobre una cantante tan exitosa que su único error fue haberse enamorado de Piqué, que siempre la humilló junto con su familia y querían verla relegada en un segundo plano? Para nadie es un secreto que Shakira desde que salió de Barcelona hacia Miami renació como el ave fénix. Es otra. Feliz ha triunfado y seguirá triunfando en la música y muy pronto, a lo mejor, encontrará un nuevo amor que la ame como ella se lo merece. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.